Hola que tal amigas y amigos bienvenidos a un nuevo videoblog y el tema de hoy es Una vez los escribas, es decir los religiosos de aquella época, le preguntaron a Jesús cual era el primer mandamiento Y Jesús contestó cuatro puntos muy importantes que me gustaría compartirte Amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas En resumen, Dios quiere que lo amemos con todo nuestro ser, con todo tu corazón Te amo Señor con todo mi corazón, con todo De dos semanas, Dios A ver, a ver, a ver La Biblia dice que del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los robos, la avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez Todo esto de dentro del corazón sale y contamina al hombre Y Dios quiere que lo amemos por encima de todo esto O sea, que por amor a Él, renunciemos a todos estos pecados Que Dios sea lo más valioso para ti Porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón, con toda tu alma Mi alma clama por ti Mi alma clama por ti Mmm, como me cae mal ese del alabanza Ay sí, se cree la gran cosa nada más porque anda con el pastor para arriba y para abajo La 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 Si supiera Yo por eso mejor no me meto en eso Mejor sigo aquí Ok En nuestra alma se encuentran nuestros sentimientos y emociones Y aunque no es algo tangible Se ha llegado a la conclusión de que nuestra alma podría ubicarse cerca de nuestro estómago Es por eso que cuando nos enamoramos sentimos como maripositas en el estómago O cuando tienes miedo a las alturas sientes algo en el estómago O cuando te enojas demasiado sientes que hasta se te revuelve el estómago En fin, Dios quiere que nuestras emociones y nuestros sentimientos sean enfocados a Él Con toda tu mente Me pregunto si los cangrejos son inmortales ¿Será que se mueren? ¿O no se mueren? ¿O cómo será una boda de un cangrejo? Debajo del mar A ver Saliendo de aquí voy a ir al cine Me voy a comprar unas palomitas Me pregunto qué película voy a ver ¿Me quiere? ¿No me quiere? ¿Me quiere? ¿No me quiere? No, yo creo que sí me quiere Bueno, depende No, yo creo que sí me quiere Dios quiere que nuestra mente esté enfocada en Él Que siempre pensemos en Él Que sea lo primero que pensamos cuando nos levantamos Y lo último que pensamos antes de irnos a dormir La Biblia dice que pongamos nuestra mira en las cosas de arriba Y no en las de la tierra Con todas tus fuerzas ¿En qué estás gastando tus fuerzas? ¿Le estás sirviendo a Dios? ¿Alguna vez has servido a Dios hasta quedarte sin fuerzas? ¿O siempre dejas una reserva para ti? Dios quiere que lo amemos con todas nuestras fuerzas Que demos todo, absolutamente todo por Él Que invirtamos nuestros recursos en Él Nuestro tiempo en Él Así que ama a Dios con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Y con todas tus fuerzas Y bueno, hasta aquí el videoblog Si te gustó, ya sabes lo que tienes que hacer Dale manita arriba Comenta, comparte Suscríbete Sígueme en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Aquí te dejo unos links en la descripción Y que Dios te bendiga Nos estamos viendo Corriendo sin saber Buscando algún lugar Sin encontrar respuestas No digas que no estoy Que nunca te busqué Que no golpeé tu puerta